La Contraloría General de la República Dominicana denunció diversas irregularidades en la Dirección de Recursos Humanos del Cuerpo de Seguridad Presidencial a través de una auditoría que abarca desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril del 2021. El propósito de esta investigación fue determinar si las operaciones de la institución se realizaron en cumplimiento de las leyes vigentes aplicables a las instituciones estatales. En este caso, las irregularidades estuvieron estrechamente relacionadas a las nóminas. En otra información, el Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte, Mario Díaz, expresó su preocupación por la presencia de conductores haitianos indocumentados en las rutas del transporte público de pasajeros y en las paradas de motoconchos en todo el país. Según Díaz, más del 40% de los conductores en estas áreas son de nacionalidad haitiana y residen ilegalmente en la República Dominicana. Por último, los empleados del Metro de Santo Domingo retomaron su manifestación este lunes, protestaron por el sistema de descanso de la OPRED y exigen un trato justo y mejores condiciones laborales. La manifestación continuará el próximo lunes y afectará el servicio del Metro, causando inconvenientes para los usuarios.